Estoy grabando un video Hola Peque Hola Nena Hola, hola Regina Ay, 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 no me muerdas Hola guapa Mira, mira Regina No, eso no, esa no es guía, cariño Esa no, esa es por los gatitos, esa no es para ti Ven, mira Hola, hola Hola, bonita Hola Ay, ay, ay Ay, escucha Ya Ya